El día de mañana con agua vamos a hacer una revisión de los canales o arroyos que tenemos aquí en la ciudad, a ver en qué condiciones están y vamos a ver también qué gente hay alrededor que está en zona de riesgo. Ellos traen un programa, vamos a esperarnos, pero yo creo que a las 9 de la mañana vamos a hacer los recorridos por alguna de las áreas.